Da, di, ya, de Ponlo ahí, como así ahí A que te espero yo A que te espero yo A que te espero yo Sigue el vuelo Oye te espero yo Me sigo, me sigo, me sigo aquí en la zona Me sigo, me sigo, me sigo juguetona Me sigo, me sigo El ritmo no perdona, que no perdona, que no perdona Donde va mi caso de la batería Timo bestial que te pone bien a tía Suena el timbal, raca, 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 cam, cam Cueco ya volando, rapa, pam, pam, pam Prende, 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 prende ese mar Prende, 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 prende Prende, 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 prende ese mar Prende, 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 prende Echa de pique, echa de pique El doctor también tiene la cura Si tú quieres que te medique, man Echa de pique, echa de pique Hasta abajo, pues ya me vi Y este sencillo no me confique Pues yo, pues yo, pues yo Prende, 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 prende Echa de pique, echa de pique, echa de pique Óyeme, yo soy más tigre que Wood Medical Junkie.com Mundial Daddy Qué lo que? The Big Boss The Big Boss Gracias por ver el video.